El próximo 20 de mayo en las instalaciones del Foro Orizaba se realizará la primera feria del empleo, así lo manifestó el director de comercio Raimundo Reynoso Limón, quien dijo que esta feria será de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde y a donde esperan la participación de 70 empresas. El próximo 20 de mayo, por instrucciones del alcalde, se llevará a efecto la feria del empleo en el Foro Orizaba de 8 de la mañana a 3 de la tarde, donde esperamos 70 empresas que ofrecerán diferentes rubros en el empleo en lo general y esperamos a 3.000 aspirantes. Es la oportunidad de poder ofertar entre 500 y 600 empleos directos y estamos cuidando muy de cerca este evento para que tenga el éxito esperado. Los interesados deben de presentar su currículum, así como una solicitud de empleo reciente con fotografía y se estarán ofertando empleos de recepcionistas, tablajeros, panaderos, cajeras y almacenistas, entre otros. Bueno, generalmente es el currículum de preferencia o alguna solicitud reciente con fotografía y va a haber entrevistas directas con la gente de los recursos humanos de estas empresas que nos van a acompañar en este evento para que de manera directa ya puedan ir clasificando los rubros. Hay desde luego, desde recepcionistas, ingenieros mecánicos, encargados de panificadoras, tablajeros, encargados de piso y mostrador. Hay una gran variedad de rubros, de empleos que se requieren para nuestras zonas de Orizaba y Córdoba, choferes, almacenistas, cajeras, jefes de panificadora, mecánicos a diésel. En fin, hay una variedad que considero yo es muy importante y habrá oportunidad para que esos 3.000 aspirantes puedan llevarse un empleo. Bueno, en la administración desde luego tenemos el encargo de nuestro alcalde que sea cada año y que esperamos las empresas sobre todo confíen en la clasificación de este personal para que tenga éxito y haya certeza para los aspirantes. Y nosotros tenemos una bolsa de trabajo que ofertamos de manera puntual cada mes 300 empleos y acomodamos entre 90 y 100 al mes, es una bolsa que tiene certeza, que tiene confianza y que de una u otra manera socialmente está coadyuvando el Ayuntamiento de Orizaba. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.